La pareja que se va del reality es... ¡Lucía y Mateo! ¿Qué pasó? ¡Lucía y Mateo! ¡Lucía y Mateo! ¡Lucía y Mateo! Ganamos nosotros. Ganamos nosotros todos. Sin lo barres porque si no peor. ¿Por qué se quedó chico? Yo creo que vos sepas que yo a vos te adoro. A vos te adoro. Sí. Solo eso. ¿Pero por qué me dicen eso a mí? No, es por lo que yo veo. Sí. Pero nada más, es un juego. ¿Y por qué me dijiste que soy fan de Solange? Es porque viniste y fuiste directo a Solange. ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo era tu nombre? ¿El tuyo? Agustina. Agustina. O fan de Solange. ¿Verdad? No me quedo muy claro de eso. ¿Quién fue el primero que se acercó al Pipi para decirle que estabas con ellos? No seas tan payaso. No era tu papá. Mi nueva mamá. Sí llegaron mis hijos. No sé. ¿Pero qué va a ti en decir que yo soy fan de Solange, boludo? Yo vengo acá por un juego. Yo no me rompí el orto. Con el premio. ¿Entendés? Sí. Para venir acá y ser fan de alguien. Yo vengo a ganar acá. ¿Entendés? Un premio. Sí. ¿Por qué así? No voy a entrar en el juego. Ustedes que ayer hicieron un amigo. No. No, no voy a entrar en el juego. A mí no me interesa discutir. A mí no me interesa discutir. Que se vaya esta hija de p*** porque no lo aguanto. ¿Qué se cree, boludo? Viste dos días acá. Ojalá me diga A. Me diga A. Sí. Yo no lo dije nada porque... No, no. Ella también me hacía así. Usándose Ray Ward. Caritas. Yo le decía fan. De que en un momento se me escapó el fan. Hay que mantener un sonido. Escuchate. La gente le gusta eso. Fan de Solange. Dale, hijo de p***. A la p*** esa no la soporto más. A mí no entré en el penulto, hijo, ahí. Ay, Solange. Sí. Ya sé, bludo. Esto ya lo sé. ¿Dónde es Solange? Ya no habíamos dado cuenta. Ya sabíamos, ¿no? Te dijimos luego. Me molesta que ahora se se la contestó nadie. Sí, sí, boludo. Sí, sí, me recontestó. Vio el tono durante 20 días. Y es igual que ellos. Porque si no, no voy con ellos. Yo lo veo de afuera y veo lo que soy. No voy con ellos. No sé si lo hizo por ansiedad o qué, pero no le puedo creer. Lo dije, muchacho. No, no. Lo que pasa es que también tenés que pensar que es un cínico el p***. Vos no. No, no. Es... ¿Te vas a dar cámara? No caigas, boludo. Claro, no, boludo. No te parás así que lo querés seguir. Ya está. Olvidá. Tíralo. Listo, soltá, eh. Mi amor, me laman los ojos. Calmate. Calmate. No sos el centro de atención. Hoy ganaron, hoy ganó una pareja. Ya lo sé. Y ahora, y ahora. Escuchame. Me sale nuestro juego. Escuchame. Sí. Me da paja que es allá de las situaciones. Lo sé, pero... Ya sé. Pero no me gustó la forma. Porque ahora es un perjuicio un montón. Y veníamos tan bien, boludo. Veníamos allá arriba. No da bronca. Pero vaya, está. Suma la leche. Yo no hice quilombo. Si no les gusta el juego, que se vaya. Y listo. Es así. Figuras.